Se descontrolaba todo. Lo que no se le lucen a ella mucho ahora son las trencitas que ella tiene. ¿Me las hice con ella? Te sacás, por favor, que quiero ver tu outfit también. Que muestre las trencitas, claro. Parate, por favor, a ver tu outfit, trenza. El outfit es casi saliendo de la cama. No, no, no. No importa, no te hagas. No nos mientas. Preciosa. Me encanta ese verde como sube todo. Yo, chicas, amo estos días grises de lluvia. Hay que ponerle para arriba, levantarnos, nada más lindo, charlar entre mujeres, con nosotras. Vamos a charlar de temas súper interesantes que sí que se van a enganchar. Bueno, tenemos un saludito muy especial para todos los que están prendidos ahora en el chat, a ver. Quiero mandarle un beso enorme a todas las chicas. Hola, voz. Te amo. Lo quiero. No sabes lo que es. Un divino. Un divino. Vamos a charlar entre mujeres, con nosotras. Vamos a charlar de temas súper interesantes. Qué lento. Digo, a ver, las trataron mil. María Leia es parte de la peña, pero a media bonita. Además, bueno, aquí contando cositas de preproducción, que es todo el universo que ocurre detrás de las cámaras que la gente no sabe cómo ocurre. Es lo más divertido. Es lo más divertido, pero también es un trabajo extenuante. Te debo decir, porque con Mel decíamos, bueno, sí. Sí.